Muy buenos días a todos los ciudadanos del Cantón Puerto López. Empezamos con nuestro segundo programa, dirigido por el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, autorizado por el GAT municipal y editado por el Departamento de Comunicación. Nuestro tema de hoy es los grupos vulnerables o grupos de atención prioritaria. En nuestro primer programa hablábamos específicamente que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, su función es colaborar intensamente con los grupos vulnerables. Pero, ¿qué son los grupos vulnerables? ¿Qué son los grupos de atención prioritaria? Esto vamos a verlo específicamente en este programa. Muchos preguntan, preguntamos, ¿a qué se le denominan los grupos de atención prioritaria? La Constitución, en el artículo 35, desde el 35 hasta el 51, manifiesta qué son los grupos vulnerables. Y en el 35 manifiesta que las personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas con enfermedades catastróficas y los grupos LGBTI son denominados grupos de atención prioritaria o grupos vulnerables. ¿Qué son? ¿A qué se le denominan las personas adultas mayores? Se denomina así todo ciudadano, toda persona que haya cumplido los 65 años de edad. Lamentablemente, el cuerpo humano a esa edad, y en otros casos mucho antes, empieza a degenerarse, a sufrir dolencias y un sinnúmero de enfermedades. Entonces, la Constitución, el Estado, la Asamblea, acoge que las personas de 65 años de edad en adelante se le denominará adultos mayores. Los segundo, los niños, niñas, adolescentes, están en el grupo de las personas o grupos vulnerables. En este grupo están todos los niños hasta los 12 años y los adolescentes hasta los 16 años. El Estado, a través de los ministerios, sean estos Educación, Ministerio de Salud, el MIES, entre otros, presta muchísima atención a estos grupos, al grupo de las niñas, niños y adolescentes, grupos vulnerables, por el sentido corporal, intelectual y emocional que están en plena vigencia, en pleno crecimiento. El tercer grupo, que se le denomina grupos vulnerables o grupos de atención prioritaria, están las personas con discapacidad. Y la discapacidad es una condición física o intelectual también que se mide a través de grado o porcentaje y que puede llegar hasta un 90 a 100 grados de discapacidad. El cuarto, quinto, sexto y séptimo grupo son las mujeres embarazadas, las personas privadas de libertad, las personas con enfermedades catastróficas, los grupos LGBTI, son ellos los que se denomina grupos de atención prioritaria. La Constitución, a través del Estado, hasta el artículo 51, le da muchísima importancia a estos grupos vulnerables. Entonces, nosotros, aquí en Puerto López, a veces no le damos la debida importancia, pero sí, existen personas adultas mayores, los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, las personas privadas de libertad, las personas con enfermedades catastróficas y ahora últimamente anexadas el grupo o el colectivo LGBTI. El Consejo de Protección de Derecho de nuestro Cantón tiene destinado exclusivamente a colaborar a estos grupos vulnerables. En estos momentos no tenemos específicamente y actualizado cuántas personas adultas mayores viven en nuestro Cantón, personas con discapacidad, y es por eso que el área del Consejo de Protección de Derecho en estos momentos está haciendo un levantamiento de un censo a nivel de todos los barrios para identificar a las personas con discapacidad. Porque estos grupos tienen muchísimas necesidades, principalmente las personas adultas mayores. Uno de los puntos específicos y excitantes del Consejo de Protección de Derecho es que tiene la mira en estos grupos, en estas personas. Lamentablemente hay un que me importismo en la sociedad. Las personas adultas mayores sufren muchísimo y no nos vamos muy lejos en la sociedad de nuestro hogar. A veces como hijos abandonamos a nuestros padres, a su suerte. Yo conversaba con cierto adulto mayor. ¿Y dónde vive? No, tengo mi casita allí, mis hijos, tengo 10 hijos, no me van ninguno a visitar. Abandonamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿qué vamos a decir? Concienciamos. Este programa es para llamar la atención al ciudadano, para ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer con los adultos mayores? Aquí en Puerto López no hay un centro de acogida de adultos mayores. El sacerdote en nuestra comunidad hace lo humanamente posible con un pequeño comedor para dar almuerzo a unas cuantas personas. Conozco de un grupo de iglesia que también hace lo mismo. Lamentablemente no nos unimos. Hay muchísimos adultos mayores que están abandonados de la sociedad y de sus hijos principalmente. Las niñas, niños y los adolescentes es un periodo decisivo en el asunto corporal. Los niños de 2, 5, 8, 10 años, 12 años. En el asunto intelectual, todo lo que se le dice al niño para ellos es verdad. Entonces es muy puntiagudo trabajar con los niños, los adolescentes. Bueno, ¿para qué estoy estudiando? ¿Qué voy a hacer en el futuro cuando sea ya más joven? Las personas con discapacidad. Todos en cualquier momento estamos a expensa de sufrir un accidente, una enfermedad, una discapacidad. Y lamentablemente recién ahora, y no solo en Puerto López, en toda la sociedad ecuatoriana, se le está dando la importancia a la persona con discapacidad. Anteriormente, había familias que había un cieguito, un cojito, un manquito, un sordito. No lo sacaban, lo tenían allí, si es posible, hasta amarrado. Hemos escuchado, visto casos que lo han tenido en un cuartito allí. Recién en la actualidad, con las nuevas leyes y derechos que tienen las personas con discapacidad, porque no son más que eso, con una pequeña discapacidad, porque viéndolo bien, cuando uno tiene una discapacidad, se abren otros sentidos. Si padeces discapacidad en los ojos, tus tactos crecen más. Entonces, toda persona con discapacidad, con esa pequeña discapacidad, está al margen de que otro de sus sentidos lo haga más que ese sentido que le falta. Y un asunto específico, nosotros, muchos jóvenes, muchos niños, hasta las personas mayores, se burlan de las personas con discapacidad. Hay que erradicar esa visión que nosotros tenemos, que vale menos una persona con discapacidad. No, señor. Todos estamos, nadie está excepto de sufrir un accidente. Y en ese accidente, un brazo, un miembro superior, un miembro inferior, o cualquier cosa. Entonces, un llamado, un llamado a las personas con discapacidad, a las personas que cuidan a esas personas. Ánimo, sigan adelante. Nosotros estamos, junto con la municipalidad y en cabeza su alcalde, Miguel Plua Murillo, trabajando, colaborando, viendo qué necesidad, para esta necesidad es transmitirla a los ministerios correspondientes y poder conseguir y colaborar con alguna ayuda que se le falte. Entonces, tengamos presente que en nuestro alrededor hay muchas personas dentro de este grupo de atención prioritaria. No sabemos exactamente cuántas personas existen, pero vamos a tenerlo. Que sufren necesidades. Que hay que concienciar al ciudadano. Un sábado, un domingo, una fundita de comida. Mire el veteranito que nosotros le llevamos así con cariño. O al señor que sufre una discapacidad, acercarnos, visitarlo, conversar con ello, para ver qué podemos hacer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.